Muy buenas a todos, bienvenidos a Mil Días, vuestro canal de historia militar de la guerra civil española. Yo soy Andrés y estáis viendo la segunda parte de la operación Garavitas. En este vídeo analizaremos las ofensivas republicanas por la zona del puente de los franceses y el lago de la casa de campo, el centro del dispositivo. Si no has visto la primera parte de estos vídeos, te la dejo enlazada por aquí. Habíamos terminado el anterior vídeo viendo los ataques republicanos por el flanco izquierdo de su dispositivo ofensivo y habíamos visto que ni habían tomado sus objetivos, que eran la casa del renegado, la cota 650, que la habían tomado brevemente y la habían perdido, y tampoco habían tomado el cerro Garavitas, por tanto ese flanco quedaba inactivo. Una de las agrupaciones participantes en estas acciones ofensivas era la de Jesús Martínez de Aragón, que habíamos dejado para este vídeo. El mayor Jesús Martínez de Aragón era abogado antes de la guerra, se alistó en el quinto regimiento y en el momento de esta ofensiva mandaba la segunda brigada mixta. Al frente de esta unidad, el primer día de la ofensiva, encontró la muerte asaltando el terraplén del puente de los franceses que tengo justo aquí cerca. Su agrupación, a su vez, se dividía en otras dos. La primera, con dos batallones de la segunda brigada mixta y dos batallones de la 75ª brigada mixta, debía atacar y tomar los edificios de la Torrecilla, que es un conjunto de edificios dentro de la casa de campo, compuesto por una iglesia, una casa de guardas, una casa de labor con una era y el antiguo cementerio de empleados. Esta zona era importante porque así podía apoyar a las tropas republicanas que se debían infiltrar y tomar la cota 650. Tomando esta posición, sus defensores no podían acudir en ayuda de sus compañeros que estaban más arriba. La segunda agrupación debía tomar la cota 610. A lo largo del día se le ordenó también tomar el cerro contiguo, que es el cerro piñonero, ya que estas dos posiciones amenazan el dispositivo de suministro rebelde de la ciudad universitaria. En una segunda fase, si se hubiesen tomado los edificios de la Torrecilla, tendría que confluir con las tropas de Telvino Vega y asaltar juntos el cerro Carabitas. Operando también en el centro del dispositivo republicano, estaba la séptima división de Adolfo Prada Vaquero. Prada había sido militar profesional, se retiró con la ley hazaña, con la sublevación volvió al servicio activo del lado de la república y al finalizar la guerra se unió al golpe de Casado. Como estaba aquí en Madrid, tuvo la casualidad de rendir Madrid al mismo coronel rebelde que estaría enfrentándose en estas operaciones de la operación Garabitas, que sería Eduardo Losas. Dentro de las tropas de la séptima división nos interesa la cuadragésima brigada mixta de Antonio Ortega, a la cual se le ordenó fijar a las tropas rebeldes en la ciudad universitaria. Lo realizaron mediante una voladura de mina en el hospital clínico, además de sucesivos ataques en los días que duró la operación. Estamos en los edificios de la Torrecilla, que como hemos comentado anteriormente, consistían en una antigua casa de guardas, una iglesia, una era con una casa de labor y un cementerio para empleados. De estas construcciones hoy en día solo quedan restos, ya que para el momento de la guerra se hallaban en un progresivo deterioro. Estas posiciones, de ser tomadas junto con la cota 650 que vimos en el anterior vídeo, amenazarían seriamente el dispositivo rebelde en la casa de campo. Por ello fueron objeto de durísimos combates los días siguientes de la ofensiva republicana, incluso mediante el empleo de carros de combate a muy corta distancia. Pero el esfuerzo republicano fue inútil. Los rebeldes no renunciarían a estas posiciones hasta junio del 37, momento en que efectuaron la voladura de la iglesia, la Torrecilla y la casa de labor para mejorar sus posiciones en el sector, siendo ocupados los restos por las tropas republicanas. Continuamos el recorrido frente a la cota 610, tomada por Martínez de Aragón al inicio de la ofensiva. Para intentar conectar con la quinta división, que opera desde el hipódromo presionando hacia la pasarela, por la tarde del día 9 Martínez de Aragón recibe orden de tomar el cerro piñonero, amenazando así la curva de la muerte y la pasarela, que estarían muy muy cerca. No obstante, el avance es detenido por nutrido fuego enemigo y se le ordena fortificarse. Intentaron atacar hasta la noche, pero fue inútil y además en uno de estos ataques Martínez de Aragón cayó muerto al encabezar un asalto en la zona del terraplén del ferrocarril, junto al puente de los franceses. En esa misma zona se ordena a la 68ª brigada mixta de Vega, que fue la que vimos fracasar en sus objetivos en el vídeo anterior, atacar el día 12 de abril por la zona del puente de los franceses para seguir presionando en intentar tomar la pasarela que abastece la ciudad universitaria. Todos los ataques se efectuaban de la misma forma. Fuerte preparación artillera, seguidos de asaltos masivos de infantería a la bayoneta. A pesar de los esfuerzos y las pequeñas ganancias de terreno en este sector, no se cortó la comunicación de los rebeldes con la ciudad universitaria. subiendo la cuesta al Cerro Garavitas. ¿Dónde está? Pues no lo voy a decir, porque se va a quedar aquí. Pero es que lo más interesante es que al lado tenemos otra. Entonces, yo creo que la otra es sin duda de Mauser Español, pero esta, ahora tengo mis dudas, porque no sé si lo vais a ver, es que tampoco quiero tocarla mucho, pero tiene ahí unas bandas del estriado del cañón. Entonces, me gustaría, por favor, yo voy a intentar ver qué calibre puede ser, pero me gustaría, por favor, que en los comentarios pusieseis qué tipo de munición pensáis que puede ser. Y terminamos esta ruta en el Cerro Garavitas, para enseñaros esta posición rebelde. Este cerro estaba fortificado, ya que funcionaba como estación telefónica y observatorio de artillería del bando rebelde. Existe una creencia popular que consiste en afirmar que Madrid era bombardeado desde este cerro, estando aquí una posición artillera. Realmente en el cerro no estaban las piezas de artillería, sino en una vaguada a resguardo muy cerca de aquí. Tras visitar estas tres posiciones, concluimos este vídeo sobre las operaciones republicanas en el centro del dispositivo ofensivo. Como resumen diremos que al no haber conquistado los objetivos previstos en la ofensiva, no se amenazó el dispositivo de suministros rebelde en la ciudad universitaria. En el próximo vídeo terminaremos de completar esta operación garavitas visitando las operaciones en el flanco derecho. Si te ha gustado este vídeo, te animo a que le des a like, a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones, y así YouTube te avisará cuando suba nuevo contenido y no te pierdes nada de lo que vaya subiendo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias!